Desde que te vi nada es igual En cámara lenta llegaste cuando de cabeza al vacío caía Y tus ojos fueron mi paracaídas Mi vida ya no tiene soledad Mi vida ya no busca explicación, no Mi vida solo quiere despertar para estar con vos Desde que te vi son más largos los días Desde que te vi son más cortas las giras Y si vuelvo sucio de la noche anterior No me consuela pensar que así es el rock Guardo los colmillos bien al fondo Al fondo del último cajón Y juntos nos perdemos en un sábado de sol Y así cantamos Desde que te vi nada es igual En cámara lenta llegaste cuando de cabeza al vacío caía Y tus ojos fueron mi paracaídas Mi vida ya no tiene soledad Mi vida ya no busca explicación, no Mi vida solo quiere despertar para estar con vos Desde que te vi son más cortas las giras Desde que te vi son más largos los días Y si vuelvo sucio de la noche anterior No me consuela pensar que así es el rock and roll Guardo los colmillos bien al fondo Al fondo del último cajón Y juntos nos perdemos en un sábado de sol Y así cantamos Desde que te vi ¡Suscríbete al canal!